Tenemos aquí todos los comandos 3D, pero vamos a boceto. Y en boceto podemos dibujar, por ejemplo, partir de un rectángulo, o de un círculo, o lo que queramos, o una elipse. Dentro del círculo, por ejemplo, tiene la opción de elipse, o hacer una figura con arcos, marcando puntos, y los va trazando. O también en líneas, o spline, que es una curva suave entre puntos, parecida a las NURFs. Bueno, vamos a hacerlo con lo más sencillo. Fijaros que dentro de esto ya me da la opción, no solo de rectángulo, sino la opción de hacerlo con todas estas formas. Arcos por centros y radios. Pincho el rectángulo y ahora le pongo, por ejemplo, la primera cota. Por ejemplo, 8. Una vez que tengo esto, lo convierto en 3D, simplemente viniendo a modelado 3D. Aplico extrusión, ya me lo coloco en 3D y le doy la altura. Pues, por ejemplo, 12. Y ahora, a partir de aquí, podía redondear las formas, viniendo a modelado 3D. Y dentro de esto, a la orden en palme. Entonces, pincho en las aristas. Y le doy la medida que quiera. Le voy a dar, por ejemplo, 3. Con lo cual, ya tengo esa forma redondeada. Si ahora quiero redondearlo en la cara superior e inferior, pues lo mismo. Entonces, fijaros que hace, a partir del cilindro, ahora redondea y hace formas tóricas en los empalmes. Entonces, vuelvo a empalme y marco la cara superior e inferior. Pero, esto sería demasiada curvatura. Fijaros que en las esquinas deja octavos de esfera. Le voy a dar, por ejemplo, medida 1. Y ya se parece más a lo que sería una caja. Ahora, pincho, por ejemplo, hago un boceto en esta cara superior, pincho en la cara superior y marco una línea para detectar el centro. Entonces, hago la línea de punto medio a punto medio. Dibujamos un círculo en la parte superior. En el centro de esta arista. Y ahora le doy una altura. Entonces, vengo a modelo 3D, pincho en extrusión y pincho en la circunferencia, dándole la altura que quiera. Por ejemplo, 4. Voy a poner, por ejemplo, 2. Bueno, una vez que tengo esto, hago otro círculo en la parte superior. Algo mayor, por ejemplo, hasta aquí. Me pongo en perspectiva y lo extruyo con un modelo 3D. Entonces, le doy tamaño, por ejemplo, 3. Dibujo un boceto, una línea, pues, por ejemplo, que vaya de extremo a extremo, marcando un diámetro. Y ahora vengo a un modelo 3D y le doy a revolución. Hago la revolución de esta semicircunferencia respecto al eje. Pongo en la órbita para colocarlo según mi interés. Y por último, aplico otro empalme al enlace del cilindro con el plano. Lo voy a aceptar. Por último, a darle también un pequeño empalme aquí al borde para que no acabe afilado. Entonces, pinchamos en la curva y le damos tamaño, por ejemplo, punto 4. Nos puede quedar esto ya, con lo cual pasamos a la acotación y las vistas. Y esta es la ventaja que tiene este programa. Entonces, venimos a... A ver... Dentro de dibujo podemos utilizar... Utilizar plantilla y ahí me da varios tamaños. Entonces, cojo... Utilizar plantilla y pincho en base. Le doy a guardar. Pieza 12. Y voy a coger como vista base... Escala... 3. O mejor, escala 4. Y le doy a aceptar. Bueno, una vez que tengo la vista, elimino el marco y el cajetín. Y saco otras vistas proyectadas. Tengo un alzado. Le doy a crear. Y tengo otra vista que sería la planta. Le doy a crear. Bueno, por último, paso a la acotación. Y los detalles de anotación normalizada. Entonces, lo primero que hago es en anotar... Marcar los ejes. Y marcar los centros. Entonces, dentro de anotar, marco todos los centros de las circunferencias. Para ello me puedo acercar. Y como vemos, esto lo hace con mucha rapidez. De esta manera, podemos acotar ya distancia entre centros. Para todas las curvas. Bueno, una vez que tenemos esto, marcamos ejes de simetría. Y bisector. Entre estas dos líneas. Entre estas dos. Y entre esta y esta. Con lo cual, puedo alargar aquí el eje. Y aquí también. Y lo mismo aquí y aquí. Bueno, tengo los ejes de simetría. Ya solo me falta acotar. Entonces, fijaros que no como en AutoCAD, cada forma tiene sus propias cotas. Aquí directamente puedo coger, directamente con un solo icono, ir marcando todas las distancias. Distancia entre estos dos centros. Y tengo ahí la primera cota, recordad, 8 milímetros. La primera distancia le damos a aceptar. La cota de este centro a este de aquí. La primera distancia le damos. Bueno, como veis ya tenemos todas las cotas en vertical, marcaríamos la cota de esta esfera, habría que poner el nombre de esfera, tenemos ahí la opción de que nos lo apunte, y por último distancias en vertical. Distancias para centros, arcos, vengo a cota y marco aquí estos radios. Distancias entre estos dos centros y entre estos dos. Marco la cota de este arco y distancia entre centros. Aquí ya tengo esto, que habría que poner la notación esfera, con lo cual ya no tengo que acotar esta circunferencia. Marcaríamos distancia entre estos dos centros y como es de revolución, basta con hacerlo en una vista. Y también distancia entre estos dos centros. Continúo poniendo cotas, distancia entre estos dos centros. Y lo mismo aquí para este arco. Tengo aquí distancia en vertical, ahora cojo distancia en horizontal. Entonces vengo a la cota y marco desde este punto hasta este. Con lo cual ya la tendría completa. Distancia entre centros. Distancia entre centros, en horizontal y en vertical. Y ahora me faltaría, por ejemplo, la distancia de estos dos. Me faltaría también aquí el arco correspondiente y su cota. Lo mismo aquí con esto. Bueno, una vez que ya la tengo acotada, como veis la acotación, esto hacerlo a mano, pues nos llevaría tiempo. Y hacer los enlaces de esos arcos también. En cambio, gracias a este programa, pues lo hemos podido hacer con relativa rapidez. Vamos a sacar alguna vista. Entonces, vista proyectada. Ahora, vemos que siguiendo la dirección en posición oblicua, me genera una asonometría y me marca todos los enlaces. Que ya sabemos que está formado por toros, cilindros, escocias, esferas, cilindros. Y bueno, me da la opción también, si queremos, vamos a poner otra vista. Entonces, vista proyectada a partir de esta, me da una opción, pues vista desde abajo, si tiene hueco, por ejemplo. Si, por ejemplo, quiero esta perspectiva y la quiero poner vertical, lo que hago es girarla. Tengo que venir a girar, poner en posición vertical y señalar arista. Aceptar. Girar vista, aceptar. Te seguir.